Muy buenas tardes, viernes ya, gracias a Dios, casi fin de semana y estamos para servirle acá en Mujeres del 2000, donde queremos que disfruten minuto a minuto este espacio, 30 minutos muy bien invertidos en ver televisión y aprender a través de esta escuela que lo es Mujeres del 2000 desde hace 25 años. Vamos a ir a nuestro primer segmento. Hola, ¿cómo están mis chiquitas? Bienvenidas a su sección de bisutería. Nuevamente, recuerden que habíamos empezado una pulsera bastante bonita con un tejido lerdito, pero precioso, y habíamos quedado en esta parte. Nosotros debemos de subir por esta partecita, aquí habíamos quedado, vamos a apretar aquí, sostengo y paso por este otro cuadrito de arriba. Los tejidos son muy lindos. Esta pulsera me han preguntado que es en telar, no es en telar como ustedes están viendo, es a una hebra, y aquí en su programa Mujeres del 2000 usted lo está aprendiendo. Bueno, ahora bajo al cuadrito siguiente. Vamos a ver, ¿dónde es que está? Aquí está el huequito. Como es transparente, entonces cuesta un poquito ver el huequito, y ya vamos a pasarlo. Recordándole los cursos en la sede de Mujeres del 2000, y también en San Rafael de Escazú, y próximamente en San Pedro. Ok, vamos a volver a hacer el pasito. Como aquí hay un cuadrito, este cuadrito nos va a servir como división entre una aplicación y otra, no voy a empezar con cuadrito, vamos a empezar nuevamente con el balín, con el avalorio, con el cristal, avalorio, balín y cuadrito. Gracias. Gracias. Y debo de meterme en este cuadrito de acá que tenemos arriba, en esta forma. Y voy a aprovechar para afirmar, para afirmar la pulsera, voy a venirme y me voy a meter por todos estos para salir aquí y seguir trabajando mi diseño. En la sede de Mujeres del 2000 usted puede conseguir material y puede conseguir los cierres que esta pulsera requiere, o si no, lo podemos hacer también artesanalmente con la bolita y la gasa que yo en otras ocasiones les he enseñado. Vamos a acomodar la pulsera aquí, ven, ya estoy preparada para otra vuelta, que esa otra vuelta la vamos a iniciar en este momento, que es un balín, un avalorio, un cristal, avalorio, balín. Y necesitamos poner dos cuadritos porque yo voy a dar la vuelta, necesito rellenar aquí y voy a poner dos cuadritos, el del final y el del principio de la segunda parte que vamos a trabajar. Volvemos de nuevo, el balín, el avalorio, el cristalito, el avalorio y el balín. Y vamos a empezar a hacer el mismo tejido. Yo necesito colocarme, posicionarme en este cristalito que está acá. Y así sucesivamente, vamos a acomodar aquí un poquito la pulsera, así. Vamos a ir trabajando. Yo aquí tengo la pulsera terminada, yo quiero que ustedes la observen. Ven, ustedes le dan el ancho que ustedes gusten y van tejiendo a la medida de la muñequita. Estos son los siebres que yo le digo que ustedes pueden encontrar en la sede de Mujeres de 2000 o podemos hacer el siebre artesanalmente. Para mí ha sido un gusto haber compartido con ustedes la tarde de hoy con este diseño tan diferente, tan bonito y tan exclusivo que usted aprendió aquí en Mujeres de 2000. Nos vemos en un próximo programa. Dios les continúe bendiciendo y gracias por su atención. La mejor forma de vencer el miedo a hablar en público es a través de la práctica. Justamente a través del proceso terapéutico. Las personas que tienen miedo o fobia a hablar en público, que les genera mucha ansiedad, pueden descubrir el porqué y así trabajar y tratar las causas. Es muy importante que si usted está en la universidad o en el trabajo o en cualquier otro espacio y usted le genera realmente una incapacidad, no puede hacerlo. Y esto le ha traído muchos problemas, desde no poder hacer una presentación hasta no poder terminar o concluir un trabajo, es importante que busque ayuda. Muchas veces esto se deja pasar y creemos que tal vez se puede con una o con otra técnica simplemente se puede quitar y no es así. La fobia a hablar en público o la forma en la que se habla en público debe de ser tratada porque muchas veces este es solamente el síntoma de algo más que viene de la niñez o viene también de la adolescencia. Yo con mucho gusto le puedo ayudar, con muchas técnicas podemos trabajar para que usted así pueda sentirse mucho mejor y todo eso que antes le generaba angustia y ansiedad, ya no más. Puede comunicarse conmigo al 8377-8220, con mucho gusto también en mi página web www.michelcronever.com o al Facebook, tu psicóloga Michelle Croniver. El miedo a hablar en público muchas veces es cuestión de práctica que necesita que revolvamos cosas que sucedieron en el pasado y por esto el trabajo terapéutico es fundamental. Bueno, quiero recordarle la inscripción a la Expo Universal donde usted no tiene que pagar entrada pero sí debe de inscribirse en la página de Facebook de Universal de Alimentos. Buscan el link, se inscriben y así van a poder participar de charlas con expositores internacionales. que muchas veces esos tienen un alto costo, este tipo de eventos, sin embargo, para usted es gratuito solamente con la inscripción en el perfil de Facebook de Universal de Alimentos. Cualquier información, el número está ahí en pantalla para que usted solicite más detalle. Ahorita continuamos con el programa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer estar aquí nuevamente con ustedes y en este subsegmento de Garnished, donde aquí vengo a enseñarles a hacer nuevos tips muy interesantes para que le den más colorido a sus platillos. El día de hoy voy a hacerles una rosa. Una rosa, en este caso vamos a usar rábano blanco. Este es un corte básico del Garnished, es el primer paso que se enseña. Como pueden observar, vamos haciendo este corte circular acá con la puntilla. Vamos dándole todo alrededor. Uno puede medir, ya uno tiene con la práctica la medida, pero si no usted los puede ir marcando para que vaya el número de pétalos que desea sacarle. Aquí luego vamos, como pueden ver, recto. Aquí vamos paso a paso. Recordarles que todos estos tips los pueden ver también en mi página de Facebook, al Garnished con Pablo. Pueden ver este y muchos más ejemplos. Aquí seguimos nuevamente. Vamos siempre para adentro. Ya aquí ya es más monótono, más simple. Este rábano blanco se presta mucho por la textura del mismo. Es más suave, entre otros. También se hace con zanahoria. Si quieren practicar, les recomiendo de entrada el rábano blanco por la textura, como les decía. Y siempre con el cuidado del caso, porque el cuchillo tiene su filo. Pueden ver ahí. También si gustan, pueden hacer sus consultas por medio de WhatsApp a mi número. 6481-1271 también. ¿Ven cómo queda la rosita? Ahora vamos a colocarla aquí en el elemento para que vayamos dándole el colorido que se merece. Bien, ahora para continuar vamos a hacer con pepino. Otra flor también que es bastante... Gracias. 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 Y espero les haya agradado esta sección nuevamente de Garnish aquí con ustedes y que síganos más y vamos a seguir aquí con el programa Mujeres del 2000. Buenas tardes. Mujeres del 2000 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 Gracias. 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 El bañito terminado, espero me hayan tomado todas las ideas, todas las cositas, todas estas miniaturas las vamos a conseguir en la sede Mujer del 2000, todo lo que es porcelana fría es con Mars, entonces estamos para servirles. Un placer estar con ustedes aquí en su programa y bendiciones. Gracias. Gracias.